Sí, en el día de hoy hemos venido personalmente a supervisar instalaciones de los hoteles Holiday con el interés de garantizar el ordenado de desenvolvimiento de esta protesta representada por los empleados de este hotel. Hasta el momento todo se desarrolla de manera pacífica y esperamos que en el día de hoy concluya de esa manera. Muchas gracias. 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 Gracias.